¿Guadalupe? ¿Quién llama? ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Mariano! ¡Madrina! ¿Qué? ¡Que no cuelgue! ¡Qué disparate! ¡Cuelgo! ¡No! ¡No es una idea grande! ¿Cuántos días que no estábamos todos juntos, Guadalupe? ¡Hermenegel! No se preocupe usted, señora, que aquí estoy yo para impedirlo. ¡Claro! ¡Claro! No sabes tú bien las cosas que yo te diría, pero es que no se me ocurre nada. ¡Arriba el primer piso! ¡Ciantre! ¡Qué velada tan divertidísima, ¿verdad? Acaba de llegar el señorito Federico, señora. ¡Sensacional! ¿Tiene un interés? No dejes de mirarme y de poner voz cariñosa. Con eso tengo bastante. ¡Hombre! Esto no es una reunión. Esto es una mugre. ¿Verdad? Yo voy a brindar más que nadie porque, en mi opinión, va a haber que precipitar estas bodas. No puedo más. Estoy sujetándome las piernas para no empezar a dar brincos. ¡Vaya una tarde que tuviste! O sea, lo corriente. Decisión y ánimo. ¡Tira para adelante! ¡Qué lástima! Ahora que empezaban a ocurrir cosas nuevas... ¡Voy a entregarle mi alma a Dios porque ya no puedo con ella! Un saludo... ¡Voy a entregarlo! Me kafé no lo沒事.